Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Microsoft Insider. En este vídeo vamos a aprender cómo podemos administrar nuestras licencias de Office 365 en la versión hogar para poderlas compartir con amigos, familiares o compañeros. Bien, lo primero que haremos es acudir a la página, por ejemplo, office.com, tendríamos una forma de acceder ya directamente desde ahí y lo primero que observamos es que tenemos las versiones online disponibles de las aplicaciones y para administrar acudiremos a la opción Mi Cuenta. Siempre vamos a tener que iniciar sesión con la cuenta del usuario que ha comprado la suscripción y al acceder a mi cuenta observamos que se nos informa que tenemos la versión de Office 365 hogar para cinco equipos, ya sean PC o Mac y cinco tabletas. Podemos compartir las ventajas de la suscripción, como podemos ver un poquito más abajo. Tenemos el usuario principal y vamos invitando a los distintos usuarios. Si quisiéramos invitar a algún usuario más, simplemente utilizamos la opción de agregar usuario. Así hasta con cuatro usuarios más. Un usuario principal, cuatro usuarios invitados. ¿Qué obtiene cada persona? Cada persona obtiene un acceso a la instalación para poder administrar su instalación con la página, una página que veremos a posteriori de Office 365 y el incremento de espacio en su cuenta de OneDrive. Esos 20 GB de espacio adicionales pasarán a la cuenta del usuario, con lo cual es necesario que el usuario al que invitemos tenga cuenta de Outlook.com. Para agregar un usuario tan fácil como agregar y añadir la dirección. Enviaremos la invitación y una vez la acepte el usuario pasará a tener las ventajas de nuestra suscripción. Bien, un poquito más abajo podemos ver la información de la instalación, es decir, qué tenemos instalado y dónde lo tenemos activado. Tenemos instalado en los equipos, vemos qué instalación de Windows lleva, cuándo hemos activado y podríamos en un momento dado, si vamos a cambiar de equipo, etcétera, desactivar la instalación. Del mismo modo, si necesitamos proceder a una instalación, elegimos las opciones Office para Windows o Office para Mac, dependiendo de en qué plataforma estemos. Tenemos la posibilidad de instalar en varios idiomas, para ello utilizamos las opciones de instalación y tenemos un desplegable con los distintos idiomas e incluso tenemos más opciones adicionales. Si hacemos clic, tenemos la versión de 32 bits de Office, que es la recomendada por Microsoft y también la versión de 64. Esto exclusivamente lo tendríamos solo para las instalaciones de Windows. Un poco más abajo tendríamos la opción para dispositivos móviles. Tenemos un desplegable con los distintos dispositivos y se nos llevará a una página donde se nos informará y se nos explica con un enlace cómo podemos obtener cada una de las aplicaciones. En teléfonos terminales como Windows Phone, pues ya tenemos Office instalado y lo único que haremos para poder utilizar la nube, el espacio adicional que tenemos, es añadir nuestra cuenta, añadir nuestra cuenta de OneDrive para ya directamente empezar a trabajar con todos esos documentos compartidos en la nube que estarán disponibles tanto en nuestro terminal, como en nuestro tablet, como en cualquiera de los equipos que utilicemos. Bien, los usuarios principales, es decir, los que tienen la suscripción asignada, tienen la posibilidad también de activar los 60 minutos en llamadas de Skype para llamadas en países y regiones. Cada mes se van renovando esos 60 minutos, es decir, tenemos 60 minutos al mes para poder utilizar en llamadas a teléfonos. Bien, esta opción no estará disponible para los usuarios que nosotros vayamos invitando. Bien, si iniciamos nuestra sesión como usuario invitado a una suscripción, hacemos clic en mi cuenta y observaremos que podemos administrar nuestras instalaciones. Solo vamos a tener una licencia, pero tenemos la página para poder administrar nosotros. Como podemos observar, pues igual que hemos visto en el usuario administrador, en el que es poseedor de la suscripción, tenemos la posibilidad de instalar Office para Windows, Office para Mac con las opciones de instalación, simplemente tendríamos que instalar. Ahora mismo no tenemos ninguna instalación, pero si no, podríamos activar o desactivar la licencia para poder reinstalar en otro equipo. De la misma manera, tenemos la posibilidad de instalar en uno de los dispositivos móviles, es decir, tenemos ya en Windows Phone, ahí no vamos a tener ningún problema y podríamos utilizar nuestra suscripción en un iPad o en un teléfono Android e incluso en el iPhone. Se nos informa cómo estamos compartiendo la suscripción y en cualquier momento podríamos dejar de ser usuarios de esa suscripción compartida. Lo que sí que vamos a obtener son esos 20 GB de espacio adicional en OneDrive. Si acudimos a OneDrive con nuestra cuenta de correo de Outlook.com, podremos observar cómo tenemos esos 20 GB de espacio adicional de nuestra suscripción. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo. Recuerda, si este vídeo te ha gustado, haz clic en el me gusta, suscríbete para seguir toda la serie de vídeos que vamos publicando y recuerda, visita www.microsoftinsider.es 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 www.microsoftinsider.es